Bueno, pues ya hemos llegado, ya hemos llegado. Hola, ¿qué hay no me he llegado? Madre mía. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú cómo te llamas? Yo Silvia. Yo me llamo Irre. Encantada. Y me viento. Yo soy hijo de cesárea o nací por cesárea o algo así que me dijeron de pequeño. Tú naciste solo. Espera, 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 espera. Y yo de pequeño era muy feo, muy feo, no como ahora. Bueno, de pequeño fíjate si sería feo, feo, que el cura dijo ¡Uy! ¡A este niño hay que bautizarle con una pistola de agua y a distancia! Madre mía, madre mía. Señora, pero ahora ya no, ¿eh? No, no, ahora ya no. Atractiva total, Dios mío. A un señor sentado. Uy, madre. Bueno, madre, la mona hermosa es la que nos espera. Silvia, hija, has elegido un buen día para empezar a trabajar aquí, ¿eh? ¿Verdad? Silvia, hija, es tu hija. No, 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 no. Vete, vea, vea, vete con él, date un paseíto. Date un paseíto. Las instalaciones, así un poco. Que se vaya familiarizando. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos a saludar. Sí, vamos a saludar. Buenas noches, Silvia. Encantados. Gracias. Venga, dos besos. Venga, dame dos besos. Lo que hace uno por dar dos besos, madre mía, que si no, no se les da nadie, ni mi madre. ¿Cómo está la cosa? Madre del amor hermoso. Bueno.